Bueno, llegamos hasta aquí, ruta 21, este es el predio del ex basural. Estábamos citados a las 11 y 30 de este día jueves porque iban a comenzar a hacer trabajos de compactación. Compactación, ya vemos que está aquí la máquina para compactar, las personas de tránsito, parte del ejecutivo, bueno, el intendente mismo, se van a estar compactando, como vemos, vehículos realmente súper viejos que ya han sido, a través de lo legal, habilitados para este tipo de desguace de compactación. Así que bueno, para poner un poco de orden para que todo esto deje de ser lo que vemos, ¿no? Chatarra pura y hablando así muy entre nosotros, una mugre, ¿no? Esto es una suciedad, bueno, estaba en el basural, en lo que era el basural. Bueno, ahora se va a comenzar con este proceso de compactación. Intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien, buen día. Bueno, empezando ya con el proceso, tenemos entendido que algunos ya fueron compactados, ¿no? Bueno, han hecho algunas pruebas, sí, sí, pero concretamente el día es hoy, pero estuvieron probando, ya cuando llegó la máquina, y hoy es el día donde empieza el proceso más arduo, digamos, que va a llevar unos cuantos días más, ¿no? Porque son muchos vehículos que se van a compactar. Celina, obviamente que todo esto tiene que ver con una parte legal que permite esta gestión. Este es un procedimiento que arrancó por diciembre, donde obviamente seguimos todos los pasos legales que tienen que ver previos a la compactación. Esto es, el Tribunal de Falta se emite una resolución que determina cuáles son los vehículos que están en condiciones de ser compactados. Eso se publica en el boletín oficial para que, si hay algún propietario que quiera acercarse al tribunal pueda venir a hacer su descargo, o inclusive, si hay algún vehículo que está en condiciones de volver a la vía pública, lo puede retirar, obviamente, con toda la documentación reglamentaria. Pasado ese tiempo, la jueza emite una resolución para que Asesoría Legal arme el edicto para poder proceder a la compactación. En este caso, la compactación consta de más de 120 vehículos, 120 vehículos, en lo que están incluidos, obviamente, motos, caños de escape, maquinarias, vehículos de alto porte, todo material que no puede circular en vía pública. Y en ese sentido, nosotros armamos un convenio, un contrato con la empresa GITSA, que es quien está a cargo de la compactación, y la empresa nos ofrece el servicio, y nosotros, como municipio, vendemos lo que es la chatarra. ¿Eso nos deja un saldo a favor o en contra? Sí, nos deja un saldo a favor. Aproximadamente estamos hablando de 50.000 pesos por tonelada de chatarra. ¿Te recupero? Exactamente. Intendente, yo creo que más allá de lo que nos conviene, digamos, económicamente, nos conviene en cuanto al espacio, la limpieza que se genera cuando todo esto ya desaparezca de aquí. Exactamente, es la liberación del espacio de este lugar y también de otros sectores de tránsito y demás, donde hay vehículos, como son en este caso, de más de 8 años de antigüedad. Como bien te decía Celina, es una cantidad importante, pero también el espacio público hay que liberarlo, porque se sigue trabajando y ahí siempre está el ingreso de otro tipo de vehículos que no pueden circular en la vía pública, incluso hasta vehículos municipales que ya están fuera de posibilidades de uso, que son incluidos incluso en esta remesa y que tienen una forma diferente de tratamiento a lo que vos vas a ver acá hoy, que es la compactación que nosotros vemos en las películas, pero en realidad lo que trabajan es con un soplete, van cortando por partes, porque es material muy pesado, muy duro, por ejemplo, los camiones tienen unos rieles importantes que todos los mecánicos saben, que no lo puede compactar la máquina, entonces lo cortan. Y lo mismo va a pasar con una oruga que hace muchísimos años, creo que es de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, sí, que no tiene posibilidad de arreglo ni de estar en funciones, viste, ya para la ciudad, y bueno, necesitamos el espacio, necesitamos modernizar la flota y obviamente ir saneando todo lo que son estos lugares. Sin duda. ¿Este predio es municipal? Así es, este predio es municipal. Hay que reutilizarlo para otra cosa, una vez que esté, digamos, limpio, saneado. Sí, en este predio en especial hay una ordenanza de hace muchos años que yo he propiciado, creo que Selena me acompañaste vos, lo hicimos con Selena. Entonces, fue un proyecto nuestro y donde esto tiene que sanearse, terminar siendo un lugar ecológico, donde también hacer granjas, donde hacer un lugar de visita de escuelas, donde poner el vivero municipal. Tiene un proyecto realmente de recuperación del lugar, muy importante, reconvirtiendo el viejo basural en un lugar de actividad pública y que tiene mucho que ver con el medio ambiente y tiene que ser un ejemplo para la ciudad y la región. Así que el trabajo acá es muy arduo, es una inversión pública muy importante, pero que con decisión se puede ir llevando de a poco y utilizando los lugares que se puede. Donde vos ves ahí que hay, todavía ves que hay maleza y demás, ahí estaba la basura, ese terreno va a ir bajando. No, no es que quede estable, firme, como podemos estar cerca acá del galpón. Hay que darle tiempo. Sí, sí, no podés construir nada ahí, pero sí podés hacer otro tipo de trabajo. Y bueno, de esta manera va a ser un predio recuperado de la ciudad. La eliminación de los basurales sobre Ruta 21 es fundamental. Estuvimos, te puedo tirar una primicia, estuvimos con la ingeniera Jimena del Cerro, con el secretario de Obras Públicas, hablando en medio ambiente, para poder tener un lugar a donde tirar y trabajar los residuos inertes, que es los vegetales, los escombros y demás. Tenemos un proyecto muy interesante, pagamos un juicio, vamos a pagar un viejo juicio que tiene la municipalidad en contra, y podemos recuperar la cava de Lombú, que es totalmente legal, y de esa manera, lo único que se trataría es eso, y el resto de la basura se lleva al Girsu, que son los residuos sólidos urbanos, que son los domiciliarios. Y el tratamiento de la basura en realidad es muy importante para una ciudad como Arroyo Seco, que ya genera muchas toneladas y necesita de otra forma de trabajo, que deje de ser como hacía una comuna, una municipalidad pequeña, ya tenemos que tratarlo de otra manera. Y bueno, hemos obtenido, digamos, los permisos del Ministerio del Medio Ambiente para trabajar en ese sentido, y la recuperación de todos estos espacios, obviamente, son muy importantes. No para que vuelva a ser un basural, sino para reconvertirlo en algo de utilidad pública. No nos olvidemos que estamos en el ingreso norte de la ciudad, y justamente cuando la gente llega a Arroyo Seco, antes lo primero que veía era un basural. Tenemos que eliminar todo eso. Sí, yo creo que es la imagen, ¿no? Es decir, bueno, los ingresos a la ciudad pintan un poco de cuerpo y alma lo que uno encuentra en el interior. Así que, bueno, ese compromiso está de recuperar este espacio. Sabemos que nos va a llevar un tiempo, ¿no? Porque hay etapas. Pero bueno, tenemos la firme... Mucho trabajo. Totalmente. Compromiso, trabajo y recursos. Pero bueno, tenemos la firme convicción de lograrlo, y bueno, este es el primer paso. Bueno, yo te diría algo, Estela. En realidad, nosotros lo hablábamos con Celina y demás, pero ahí acá, quiero decirlo, es necesario. Hay un gran trabajo de la Secretaría de Gobierno, de Celina, que ha encarado este tema desde el primer momento. Fíjate, pasaron muchos meses y se puede lograr. Hay una visión estratégica de la ciudad. Hay mucho compromiso. Por eso yo también quiero destacar el trabajo que se ha hecho desde la Secretaría y la dirección que ella conduce como Secretaria de Gobierno. Y bueno, también trabajando con el Tribunal de Faltas y demás, ¿no? Las cosas, cuando vos las ves y dices, ah, parece fácil. No, pero hay todo un proceso previo. En ese proceso previo hay horas de trabajo, dedicación, verificación del tipo de vehículos que vienen para no cometer errores. Yo por eso te decía también algo, que son vehículos que tienen más de 8 años de depósito. Y eso también es una cuestión que tiene que darle tranquilidad a la gente. Si hay un vehículo... No se compacta cualquier cosa. Y no, no se compacta cualquier cosa. Pero bueno, cuando se trabaja bien en la MUNI, más desde el equipo de gobierno, que es la visión que nosotros tenemos, creo que hay que destacarlo. Y yo quería aprovechar acá, porque Celina no te lo puede decir, pero yo sí puedo decir que están trabajando muy seriamente en todos los temas y este no es un tema menor. Realmente era bastante problemático retirar los vehículos de acá. Estaban con árboles adentro, enraizados. Te digo que es un trabajo importante para llegar a este momento. Muchas gracias. Un placer.